Hola chicos, soy Felipe. ¿Qué tal chicos? Soy Jackie y les damos la bienvenida a Guías Viajeros Ecuador. El día de hoy nos encontramos en la finca agroturística Yauza. ¡Comenzamos! Nos encontramos en el cantón Puerto Quito, al noroccidente de la provincia de Pichincha. El día de hoy estaremos visitando la finca agroturística Yauza, ubicada a 180 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Caoni, en la zona de amortiguamiento de la reserva de biosfera del Choco Andino. Finca Yauza también pertenece a las IVAs, que son áreas de importancia para las aves, para su observación y su conservación. El clima en este sector es lluvioso tropical, va a una temperatura de 18 a 30 grados centígrados en épocas de verano y en épocas de invierno puede llegar incluso a los 35 grados centígrados. Bueno, hoy día nos encontramos en el recinto Unidos Vencerevos, ubicado en el cantón Puerto Quito, en el kilómetro 135, a 4 kilómetros de la Vía Asfaltada. Este recinto está comprendido alrededor de 100 familias. Bueno, hoy día estamos haciendo el recorrido en lo que es la finca Yauza, donde la finca se conforma por 20 hectáreas, donde tenemos 10 hectáreas de lo que es cultivo entre cacao y plantas frutales, que son la mayoría introducidas acá en nuestro país. El resto de hectáreas son bosques que tenemos de reserva y lo conservamos y cada año tratamos de reforestarlo más, sembrando 200 plantas por año de árboles silvestres. Adicional al cultivo de cacao y de frutales, nosotros poseemos 6 hectáreas de conservación de bosque húmedo tropical, con los cuales nuestro objetivo es preservar tanto la flora y la fauna del lugar. Podemos realizarles caminatas por esta área siempre y cuando hagan una reservación. Bien, queridos amigos, luego de haber conocido un poco más acerca de este maravilloso espacio, nos encontramos con Gabriel Ganchosa, quien es guía de este lugar. Gabriel, bienvenido a Guías Viajeros de Ecuador. Coméntenos, ¿qué actividad es la que vamos a realizar en este momento? Bueno, de mi parte igualmente, bienvenidos a lo que es la finca Yauza. Nosotros vamos a hacer un recorrido muy especial que se lo hace acá en la finca, donde van a conocer muchas plantas, lo que son plantas introducidas de muchos países y también nativas de acá del sector. También vamos a ver lo que es el cultivo de cacao y al final explicaríamos todo lo que se hace de lo que es la materia prima, de todas las frutas que se hacen, hasta terminar en lo que es la parte industrial. Muchísimas gracias, Gabriel. Chicos, iniciamos el trayecto. Iniciamos el recorrido conocido como el de los sentidos, al permitirnos experimentar con sabores y aromas de distintas plantas y frutas exóticas de diversas partes del mundo, especialmente de Asia y África. Destacan la pimienta dulce con su peculiar fragancia, el mangostino que tiene la textura de una guava, pero su sabor se asemeja a una guanábana mezclada con uva, el cacao yogur destinado solo para degustación al no desarrollar todas sus almendras, la jugosa fruta china con su particular forma estrellada, el salak o piel de serpiente del cual hablamos en nuestro video Cascada Caimán, entre otras que podrán disfrutar durante su visita, o si desean que hablemos de ellas en un IGTV en nuestro Instagram, déjanos saber en los comentarios. A continuación les mostramos las que más llamaron nuestra atención. Bueno chicos, continuamos en los senderos de Finca Yauza, y algo que nos llamó mucho la atención, a nuestras espaldas tenemos el árbol de guanábana de pantano, esto nos llamó bastante la atención en realidad, y pues aquí Gaby nos va a explicar de qué trata. Bueno, aquí tenemos lo que es una fruta muy especial para hacer un batido, que comúnmente también le llamamos lo que es melón de árbol, ya le vamos a ver la textura que tiene por dentro, pero aquí tenemos en las tres etapas de floración, cuando el fruto va creciendo, y una vez que ya el fruto ya está en estado de madurez, tiene esta textura, por eso es conocido también con lo que es el melón de árbol, y un sapote también. Exactamente, tiene la coloración como el melón, si le puedes ver. ¿Puede verlo? Claro, si deseas puedes degustar. Me sabe a mango. Mango, sí. Sí, esto para hacer un batido es excelente, es una fruta muy deliciosa. Bueno, acá estamos en una plantita igualmente, que es muy importante y muy especial en lo que es la planta frutal, es una planta que da una fruta como un cafecito, un café, pero ya se hace más roja, ya la vamos a ver en estado de madurez, y que la van a degustar. El nombre de ella es la fruta milagrosa, ahorita van a hacer la experiencia ustedes mismos de lo que les estoy comentando. Ahorita van a degustar lo que es una rodaja de limón, para que ustedes vean que sí es limón. Solo apenitamos. Antes de probar la fruta tenemos que probar el limón. ¿Que vean que es limón? Sí. Ahí ya, por ejemplo. Una mordidita. ¿Es limón? Sí, es limón. Bueno, esta de aquí es la fruta milagrosa, la vas a degustar como que si fuera un caramelo en tu boca. Solo la voy a chupar, no la muerdes. Exactamente. No la muertes. No le muertes. Sigue le degustando. ¿Tu limón? Sí, sigue le degustando el limón. Ay, que lo... ¿Le cambió el sabor al limón? ¿Le cambió el... ¿Ya pasó? ¿Le hizo dulce al limón? Exactamente. Llegó el milagro. Si no pidieron el milagro, bueno, pero ya llegó el milagro. Ah, sí. Ah, sí, a veces sí. ¿Y cómo? ¿Por qué pasa eso? Un ejemplo, esta para una persona que tenga diabetes o haga una quimio, o incluso hoy en día con lo que es lo del coronavirus, la gente lo está utilizando para volver a sentir los sabores. Todo lo que sea cítrico, tú te vas a sentir dulce, ¿no? Porque hace efecto en lo que es las papilas gustativas, ¿sí? O sea, es un suplemento del azúcar. Exactamente. Qué loco, amigos. Increíble. No puedo creer. Increíble. Oye, qué loco. Bueno, acá estamos en otra plantita que da también un fruto que es familia de lo que es la carambola, que lo van a degustar también. Tenemos un fruto que es de este tamaño. Produce bastante este arbolito, pero es bastante jugoso, ¿no? Este la gente lo utiliza como para hacer un buen vino, porque esto es bien ácido. Ahorita van a degustar para que lo comprueben ustedes mismos. Normalmente la pulpa suele ser bastante ácida, pero como estamos con los defectos de la fruta milagrosa, vamos a ver a qué sabe o qué tal nos va. No, qué rico. Sabe a manzana. O sea, pero entonces, Gabriel, ¿esto debería ser agrio, agrio, agrio? Claro, este es bastante bien ácido, pero bien ácido. Bueno, ahorita por el efecto de lo que es la milagrosa, está bien dulce. Exactamente. Interesante. Y riquísimo. Sí. Bueno, acá les voy a explicar de lo que es esta fruta también, una fruta especial, lo que es la naranja enana japonesa. Ahorita le van a degustar. Le pueden ver que es de ese tamaño, no crece más. A ver, probémosle. Bueno, ahorita le van a degustar. ¿Y ahora con lo que estoy, con la fruta milagrosa en las pupilas? Tienes que degustarle con todo y cáscara. Porque el éxito es degustarle con la cáscara. Vamos a probar. Está riquísimo. Está deliciosa. Conforme avancen por los senderos, presten mucha atención, pues pueden encontrar maravillas de la naturaleza, como estos insectos palo de gran tamaño, mimetizados con las ramas de las hojas. Una vez que hemos degustado de las frutas, vamos a hablar sobre el cacao, producto principal de la finca y del cual se elaboran algunos productos como el chocolate, la mermelada, cerveza, jugo y la miel. Entre las variedades de cacao que se cultiva en la finca Yauza, tenemos el fino de aroma, algunos tipos de cacao nacional y el CCN 51. A continuación, Gabriel nos cuenta más de este importante producto. Bueno, aquí entramos a lo que es ya la parte bien importante de lo que es el cultivo de cacao. Como pueden ver, estas mazorcas es un cacao fino de aroma, 100% ya garantizado, porque esta es una de las variedades que tenemos. Trabajamos con lo que es la variedad del Instituto de Lignat. Incluso aquí en la propiedad, nosotros también tenemos nuestros ensayos ya propios. Y ahora vamos a abrir esta mazorca para degustarle y le puedan ver cómo es la característica por la parte de adentro, porque tiene en muchas formas lo que son la variedad del cacao fino de aroma. Un ejemplo este se le podría percibir y tiene un olor bien bien fragante y muy delicioso, digamos. Justamente percibimos el olor es bastante fuerte, ¿no? Muy rico. Claro, por eso somos conocidos como el mejor cacao del mundo. Ahora conoceremos brevemente sobre el proceso industrial para elaborar chocolate y algunos de sus derivados. El primer paso y el más importante es el fermentado, donde se deposita las semillas de cacao en cajas de madera que no tienen clavos ni nada metálico para mejorar la calidad. El tiempo del fermento suele ser de tres a cuatro días, pero en la finca lo hacen de manera controlada con medidores de temperatura. Continuamos con el secado para comprobar su coloración y verificar si ya está listo. Las semillas son colocadas en camas de madera a una altura de un metro y medio aproximado sin tocar el piso para mantener la calidad del producto. Este proceso toma ocho días aproximadamente. Luego se transportan las semillas a una moderna planta industrial donde se procesa el cacao, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, obtenemos el principal producto que es el chocolate y también sus derivados como mermelada, miel, jugo y cerveza, mismos que pueden mezclarse con frutas exóticas y se expenden dentro de la finca. Ahora iniciaremos con otra actividad que ofrece este recorrido que es elaborar nuestro propio chocolate de manera artesanal. Bueno chicos, estamos listos para empezar con lo que es la elaboración del chocolate. Tengo el agrado de presentarles a la señora Elsa Zadate, justamente es parte de aquí lo que es Finca Yauza. Por aquí también tenemos a Brian Paez y por aquí están las de aquí. Coméntanos Brian, por favor, ¿qué está haciendo las de aquí ahorita? Estamos tostando el cacao para así poderlo proceder a lo que es hacer los que se hacen los bienes que sale tostado para poderlo hacer un chocolate artesanal. Estamos tostando en una vasija de barro como lo hacen antiguamente en fuego. Aquí el tiempo no es un tiempo estimado, siempre va entre los días a los 20 minutos por la temperatura como tú dices, alentan, no es controlado. Cuando revienta, he escuchado que es cuando estalla un poquito, cuando viene como tranquilo. Estamos escuchando. Algo interesante es que también ya se está percibiendo el olor al chocolate. ¿No huele? ¿Te vas a ver? Ah, sí. Ya se huele. Ya se huele. Chicos, continuamos con la elaboración del chocolate. Hemos iniciado ya con el segundo paso y ahora doña Elsa nos va a comentar un poco más qué vamos a hacer ahora. Sí. Ahora vamos a sacar la cáscara de la almendra de cacao, ¿no? La vamos a limpiar de la cáscara y luego que ya tenemos limpia, pues vamos a proceder con el molino y en la piedra también la vamos a moler. Ok. Vamos a guardar, ¿no? Tenemos que guardar la cáscara. La cáscara la podemos usar como un té. Podemos hacer un té de cáscara de cacao que es para un té relajante. Entonces, ahora vamos a moler de dos maneras, ¿no? Sí. Felipe lo va a hacer de una manera más moderna y yo lo voy a hacer en una piedrita, ¿no? Sí, de una manera más concentrada como lo hacían nuestros antepasados con la piedra, ¿sí? Perfecto. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es moler para poder extraer lo que es la pasta, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces, amigos, nada más aclararlos. Aquí tenemos semillas tostadas, pero esto como tal no es de un chocolate. Ya vamos a descubrir cómo es que se lo extrae. Muy bien, Jackie. Acá está en la piedra. ¿Tiene que quedar como polvo? Ya. ¿Pueden degustar la pasta a ver qué les parece? A ver. Prueba la pasta. Amargo. ¿Qué tan amargo? A ver. Bastante amargo. Muy amargo. Ya. O sea, estamos hablando que aquí en la pasta tenemos ya cocinado el chocolate, ¿verdad? Claro. 100%. El 100% normalmente del que hacemos cuando nosotros hacemos en las máquinas. A lo que tú acabaste de hacer con el molino vamos a volver a mezclarle esta con un poquito de panela. Sabemos efectivamente lo que hacen las compañías vamos a dar puesta de cacao y azúcar. Azúcar. En vez de azúcar vamos a ponerla como era tradicionalmente que lo hacían. Para esta pequeña cantidad vamos a poner un poquito de panela porque no somos de las cosas muy dulces. A ver. ¿Podrían a ver, por favor? Ahora pueden probarle, por favor, el cacao que estaban de... pero vamos a degustar. A ver, voy a probar. ¡Qué, cambió! ¡Qué rico! A más dulce. Está más dulce. Justo aquí no, depende de la persona. Si le gusta más dulce, más panela. Eso es. Gusto de cada quien. Ahora aquí a este yo les voy a... En este mortero había yo ya previamente molido lo que es el clavo de olor. Con el clavo de olor yo les voy a enseñar un tipo de cacao de chocolate diríamos con clavo de olor o especies. Ustedes pueden hacer con panela, con hierba luisa, con uspingo. Ya no nos dolió. La petición del público por favor. Y le vamos a poner a ver. Un propio... Un propio chocolate. Un chocolate. Sí. Entonces, amigos, eso tiene la experiencia de que vienen y van a hacer su propio chocolate. Ahora lo van a probar ya una vez que está ya... Sí. ¿Me gustaba? Cambió un poco el color, ¿no? Sí. Sí, sí. Se aclaró un poco. Se aclaró. Creo que es por la panela. Sí, es por la panela, sí. A ver, probemos ahí. Vamos a probar. Lo he hecho, lo he hecho. Mmm. Riquísimo. ¿Qué tal? Muy rico. Mmm, qué rico. Y pese a todo, aún se sienten los nips. Claro, porque no tenemos una granulación más cercana, pero eso ya depende de cómo sabemos usar la piel. Mmm, qué rico. Queda muy bien, de hecho, con un clavo de olor. Excelente, queda excelente. Chicos, ahora vamos a probar el producto final que ofrece la finca. Yo voy a probar de 60%, Feli va a probar de 70%, ya. A ver, yo voy primero a Feli, vamos a de 70%. El de 60% es endulzado con Maltitone, que es para personas diabéticas o aquellas personas que nos vamos a cuidar un poquito la salud. O sea, no es calórico. ¿O qué? Mmm, qué rico. Muy rico este, ¿no? Sí. El que probé yo. Y por último, vamos a probar la bebida. La bebida que está hecho simplemente con lo primero que hiciste. ¿Por qué? Este molidito, porque es así, o con lo primero que hicimos de la piedrita. Es la bebida que se utilizaba, una bebida que aparte de ser una bebida refrescante, también era una bebida medicinal. ¿Y este té? ¿Qué contiene? aparte de lo que es el... Este tiene cacao y tiene las hierbitas. Nada más. Este tiene panela, sí, tiene panela. Ok. Qué rico. Sí, tiene panela. A pesar de ser caliente, este tiene una propiedad que si tú estás con calor, ayuda a relajarte, te equilibra en tu cuerpo. No es como... También te afecta la teobromina. Eso, sí. Del cacao. Sí, sí, sí. Nos ayuda. Sin más, entonces, de aquí. Salud. Vamos a probar. ¿Ya te has tomado? Sí, me adelanté un poquito. Señora Elsa, muchísimas gracias. Un gusto. Vamos a probar. Salud. Igual me recuerda cuando era niña y me hacía chocolate con agua caliente. Así, me trajo ese recuerdo. Está muy rico. Muy, muy rico. Continuamos, chicos, degustando otros productos que producen aquí en la finca. Ahora, coméntenos qué vamos a probar. Van a probar una bebida energizante. Muy buena, muy refrescante, que solo aquí la podrán conocer. Por esta vez, solo ustedes la sabrán. Los visitantes que quieran probar esta bebida y conocer a base de qué está hecho, nos pueden visitar aquí en finca Yauza. Ah, ya. Perfecto. Vamos a probar. Es un jugo, ¿no? Es jugo. Sí, es una bebida energizante. Clarísimo. Es clarísimo. Delicioso. Delicioso. Pero no les vamos a decir. Tampoco les vamos a decir. Así que vengan, mejor visiten la finca. Va también este derivado que se hace, que es una... hoy es una miel que es muy deliciosa. ¿La sacan del musílago del cacao también? Le sacamos del musílago del cacao. Qué rico. Ay, qué delicia. Es la miel. Ya les dije. Muy rico. Aquí tenemos uno de los productos emblemas que tenemos que es una innovación también que hicimos a base de lo que es el cacao. Es el mix de cacao. Ok. Con panela. Es 100% natural igualmente. Qué rico. Uy, qué delicia. Es una granola muy buena para las caminatas. Nos va a brindar muy buena energía. Muy rico. Es muy bueno para nuestro cuerpo. Usted está cansado de una caminata larga, un nips, una bebida. Listo. Excelente. Riquísimos amigos, entonces ya saben, si desean vivir una experiencia de aromas, de sabores, degustar un riquísimo chocolate y probar todos los derivados del cacao, finca ya usa. Un abrazo. Queridos amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que lo hayan encontrado de utilidad. No nos vamos sin antes agradecer a nuestros amigos de finca ya usa. Gabi, Evelyn, Brian, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de mi parte igualmente están cordialmente invitados, les damos el agradecimiento a ustedes que han venido a Jackie y a Felipe que estamos pasando un momento muy agradable y espero que vean por las redes el canal de ellos y que vengan y nos visiten sean personas nacionales y extranjeras. Estamos esperándolos con los brazos abiertos. Así es chicos, pues ya saben, si desean visitar la finca, en la parte inferior les dejamos los contactos pertinentes para realizar su visita. De igual manera, no olviden compartir, comentar y suscribirse a este canal, dejen su like y pues recuerden que con Guías Viajeros de Ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán. Hasta la próxima. Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que lo rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. Visítalos.